Aquí en Villa de Tezontepec, Hidalgo, nació el creador gráfico de personajes de diversas historietas, entre ellas la más popular, Memín Pinguín. En este cómic, nuestro personaje dejó plasmado a través de su lápiz toda su creatividad y talento. Yo soy Belinda Pérez Ríos y le invito a que conozcamos más de Don Sixto Valencia Burgos. Miembro de una numerosa familia, por aquellos tiempos, dos de sus hermanos tenían una carpintería y uno de ellos gustaba del dibujo. Sixto entonces descubrió e inició esta práctica realizando sus primeros dibujos en pedazos de madera, a falta de otro material en que plasmar sus creaciones. Cuando no tenía yo en qué dibujar, me iba yo a una ladrillera. Y con una punta de maguey, me ponía yo a dibujar en los adobes. Como muchos en ese momento, se trasladó a la Ciudad de México en su etapa adolescente. ¿Cuánto coche pensó Valencia cuando llegó a la capital del país? E ingresó a los 14 años a la Academia de San Carlos, de cuya institución egresaron importantes escultores, arquitectos y dibujantes. En la Academia de San Carlos fue donde Sixto terminó de descubrir que lo que le gustaba era dibujar monitos en movimiento y que además lo hacía bien, pero salió desalentado por los comentarios de un profesor que le dijo que su trabajo era para la basura. Pero enseguida encontró en el periódico un anuncio en donde se solicitaba ayudante de dibujante de historieta. Era Guillermo Marín, dibujante de la popular historieta en ese momento, Pepín, el cual le pregunta a Sixto de llegada. ¿Sabe lavar trastes y coches? Pero movido por el deseo de participar en la creación de historietas, Sixto acepta para aprender y a raíz de ese trabajo comenzó a ver sus primeros trazos publicados y también conoció a distintas personalidades del dibujo de aquellos tiempos. Hasta que llegó a concretar su primera obra completa, Clipperton, desde el año de 1958. Le siguió una colaboración en la creación de El Halcón Negro, trabajando para la prensa. Su primer gran trabajo fue Milagros de Cristo, en donde comienza a colaborar con Yolanda Vargas Dulce. Aunque muy popular por sus historias en la televisión y también en la pantalla grande, como Rubí, María Isabel, Gabrielo Gabriela, El Pecado de Oyuki, Yolanda Vargas Dulce fue una de las pioneras de las historietas en México y ella, inspirada en su esposo Guillermo de la Parra, de quien se dice cuando era pequeño, era un travieso, un pingo. Entonces decide nombrar a este nuevo personaje Memín Pinguín y encarga justamente su dibujo a Sixto Valencia Burgos. Memín es un personaje que primero se publicó en una serie llamada Almas de Niño. La escritora encarga al dibujante recrear a este pequeño con piel oscura, calvo, orejón, de baja estatura. Y Valencia da rienda a su imaginación, dando vida al famoso niño que conocemos. La historieta cuenta las aventuras de Memín. Es un estudiante de tercero de primaria que con sus amigos Carlangas, Ernestillo y Riquis vive una serie de aventuras. Eufrosina, a la que cariñosamente Memín llama Malinda, es la madre estricta y a la vez cariñosa. La trama, que se volvió entrañable para muchas personas durante sus distintos números, aborda temáticas divertidas, pero también distintas problemáticas. Originalmente se publicaron 372 capítulos que se comenzaron a imprimir a principios de la década de los 60, en color sepia. Al poco tiempo, la historia se convirtió para muchos en una compra y lectura obligada, al punto de llegar a vender en su máximo esplendor más de un millón de ejemplares a la semana en México y Latinoamérica. Mientras dibujaba a Memín Pinguín, Sixto Valencia también continuaba desarrollando personajes para otros cómics, como Balán, Continuó con Milagros de Cristo o La Serpiente Desplumada. Entre 1970 y 1977, Memín Pinguín se reedita nuevamente en color e incluso se realizó la serie animada. Hasta en la Casa Blanca se ha hablado de Memín Pinguín. En 2005 se imprimieron estampillas conmemorativas a la historieta, las cuales fueron cuestionadas por el gobierno de Estados Unidos, que las consideró racistas. Sin embargo, la polémica logró que aumentaran su precio. Yo soy Sixto Valencia, autor del dibujo de Memín Pinguín. Y me gustan las historietas porque me encanta hacerme la vida de cuadritos. Maestro de al menos seis generaciones de dibujantes, descrito como hombre de buen humor y gran calidad artística, Sixto se casó en 1960 teniendo tres hijas y prácticamente hasta el final de su vida siguió dando rienda a su imaginación, aportando con sus ideas para distintos géneros, lo mismo para humor y aventuras que para el género histórico. En el año 2009 se publicó el libro Sixto Valencia, una vida entre viñetas, que habla del originario de Villa de Tezontepec. Don Sixto falleció en 2015 a los 81 años a causa de un infarto. Sin embargo, nos regaló y para siempre este pequeño entrañable, entre muchos otros personajes. El estudioso en historietas y en especial de la obra de Don Sixto Valencia, Luis Gantuz, afirma que los cómics eran vistos como una subcultura del úsese y tírese, pero poco se profundizó y se valoró en un momento que historietas como Memín Pinguín eran más allá de eso, eran un reflejo del México de su tiempo, en este caso del México del siglo XX. Ese es uno de los grandes tesoros de estos cómics, en los cuales nuestro personaje Don Sixto Valencia Burgos dejó talento, alma y corazón. Yo soy Belinda Pérez Ríos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!